... Bueno, yo soy de un pueblo pequeño, como decía... ...y entonces, yo soy de un caserío, mi padre tenía yeguas... ...y aquel principio fue de una forma muy natural... ...íbamos con el padre a por las yeguas y a por los animales... ...y yo vi un horizonte lejano... ...que luego me di cuenta al tiempo que eran los Pirineos... ...y aquel horizonte del Pirineo pues me arrastró... ...me invitó a explorarlo... ...y de aquel Pirineo pues apareció otro horizonte... ...pues entonces, de ahí fue, digamos, los primeros inicios en la montaña... ...y como cualquier inicio, ¿no?, de los dos miles, tres miles... ...fueron los Alpes, incluso a Marruecos, al Climajaro... ...entonces aquel fue el inicio... ...y luego pues ya el 84, perdón, el 82... ...fuimos ya a Luhascarán, a los Andes, que era ya una expedición... ...y de ahí al 87, ya fuimos ya por primera vez al Himalaya, ¿no?... ...recuerdo que fuimos al Anapurna 4... ...dos personas con poca experiencia... ...la primera experiencia en altura ya de cota 7.000... ...entonces, pues bueno, de ahí arrancó, digamos... ...bueno, de ahí arrancó, digamos... ...ya, digamos, aquel inicio ya estaba un poco madurándose... ...y, y bueno, ya fueron las primeras intenciones de... ...crear o proyectar una expedición al Himalaya... ...que fue al Macalu, a Canchunche... ...y luego al Everest, y bueno, sucesivamente... ...digamos, año tras año, se iban creando nuevos proyectos, vamos... ...al mismo tiempo que mi pasión por la montaña... ...de la misma forma tenía la pasión por volar, ¿no?... ...en aquel entonces aún no existían los parapentes como existen hoy... ...entonces nosotros, yo empecé a volar en Ala Delta... ...recuerdo que la primera vez... ...el primer vuelo fue, después de hacer un curso... ...obviamente con un alemán... ...fue, dos compañeros me ayudaron a llevarla a una montaña de Ralar... ...y así la primera... ...el primer vuelo de montaña fue en Ala Delta, ¿no?... ...después, digamos, se inició... ...en mi mochila siempre... ...siempre ha venido conmigo mismo... ...en la vela del parapente... ...y luego, de esa forma fue, digamos... ...que dentro de la historia del proyecto de Alfilo... ...entraba el parapente... ...y bueno, unos cuantos años trabajé con ellos... ...y bueno, fue una buena oportunidad también... ...para poder... ...bueno, meterme en diferentes proyectos... ...sí, desde aquella cámara de... ...después de coleccionar cromos de chocolate... ...desde aquella cámara, recuerdo todavía que era un Era Sport... ...una cámara de plástico... ...para mí... ...quizá el compartir ese momento... ...esa imagen con otra persona... ...siempre ha sido... ...muy intrigante, ¿no?... ...y en el 82 ya monté el primer... ...montaje audiovisual... ...con guión, con música... ...todo montado en un estudio... ...eh, digamos... ...después comencé a hacer... ...fotos en 6x7... ...para proyectarlo ya con 4 y 6 proyectores... ...con un programa... ...informático innovador... ...que en aquel entonces era... ...y ya... ...el 80 y pico... ...el 93 ya comencé... ...ya vamos a utilizar el vídeo... ...y ahora... ...digamos... ...transmitir, ¿no?... ...transmitir esa imagen... ...ese sonido... ...digamos... ...esa... ...esa pasión, ¿no?... ...transmitirle a la gente... ...pues para mí es un reto, ¿no?... ...sí, esta proyección... ...además estaba dentro del programa... ...Al filo de Imposible... ...digamos... ...con nosotros estaba... ...el turno pasaba... ...Juan Vallejo... ...Juan Vallejo... ...y luego estaba... ...Juan Jogarra... ...que... ...desgraciadamente falleció... ...en el Daulaguiri después... ...en fin... ...eh... ...con unos buenos compañeros... ...pues... ...tuve oportunidad de subir... ...al... ...al Broapic... ...y desde allí... ...no desde la cima... ...desde un poco más abajo del Collado... ...a 7x6 tintos... ...poder volar, ¿no?... ...y para mí... ...ha sido uno de los vuelos más... ...apasionantes, ¿no?... ...el volar en el Himalaya... ...o en el Karakurú... ...es una cosa... ...muy... ...difícil... ...muchas veces transmitirlo, sí... ...sí... ...y realmente... ...cuando... ...recibí la invitación... ...fue para mí muy grato, ¿no?... ...digamos... ...es un escenario muy importante... ...es un escenario donde... ...sabes que la gente... ...es muy entendida... ...es muy... ...una gente muy... ...exigente, digamos... ...y para mí... ...también es... ...es... ...es... ...muy grato... ...muy grato... ...poder venir... ...y poder presentar este trabajo... ...para toda esta gente. ...y para acabar... ...tenemos... ...a un montañero... ...bisicuano... ...que desde muy pequeño... ...allí... ...en los caseríos... ...con las cabras... ...con los caballos... ...empezó a gustarle la montaña... ...e... ...dio el paso al Pirineo... ...les siguió gustando... ...del Pirineo se fue... ...a los Alpes... ...los Alpes... ...a América... ...hasta que acabó... ...el Himalaya... ...como casi... ...todos los puertos alpinistas... ...eh... ...José Ramón Aguirre... ...Marro... ...os paso con él... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno... ...antes de nada... ...un placer... ...venir a... ...me libre... ...siempre... ...bueno... ...tenía esta referencia... ...o... ...para los buenos torreros... ...siempre hay unas buenas plazas... ...que desean... ...y recuerdo... ...y recuerdo... ...y no es... ...no es... ...ni leyenda... ...es anecdótico... ...que de una... ...en una caja de zapatos... ...con una lupa... ...que tenía mi padre... ...pues... ...y le hice un agujero... ...le puse... ...con dos velas... ...y le di luz... ...a... ...esa foto que tenía... ...en una habitación oscura... ...proyectado... ...no... ...aquello fue... ...un milagro... ...y bueno... ...espero... ...y deseo que disfrutéis de la proyección... ...y luego... ...la... ...una... ...una... ...pues... ... Gracias. Sí o no, porque el momento del desespero es un momento crítico, después en el aire respiras y ya digamos que todos los problemas se han quedado atrás, entonces porque en el vuelo cuando ya has decidido que puedes esperar, quiero decir que las que han decidido son buenas. Entonces tenía en un velcro, se me saltó, se me cayó, menos mal que lo tenía con una cuerda, habéis visto que lo puse aquí, se ven ahí las rodillas, las piernas, en fin, o sea, y algún plano para que fuera un poco más real, en fin. Gracias. 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 Gracias.